Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice ¿Cuáles son los divisores comunes de los números 24, 40 y 60? ¿Cuáles son los divisores comunes? ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos calcular los divisores de cada uno de los números y buscar cuáles son comunes Por ejemplo, ¿los divisores de 24 cuáles son? Los divisores de 24 son pues 1, 2, 3, 4, 5 no, 6, 7 no, 8, 9 no, 10 tampoco, 11 tampoco, 12, después 12 ¿Qué más tendríamos? Nada más, ¿no? Y el propio 24 Entonces esos son los divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 ¿No? Entonces esos son los divisores Muy bien ¿Los divisores de 40 cuáles son? 1, 2, del 3 no Uy, a ver ahí con cuidado Ahí está, 4, vamos a borrar y volver a escribir 4, 5, 6 no, 7 no, 8 sí 8 sí 10 12 no, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sí Y 40 ¿No? Entonces esos son los divisores que tiene 40 Y ahora los divisores que tiene 60 ¿Qué divisores tiene 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no, 8 no, 9 tampoco 10, 12 ¿Qué más? ¿Qué otro divisor tenemos? 15, 20 y 30 Entonces esos son los divisores ¿Sí? Esos de allí son Bueno, y el 60 mismo, ¿no? Que también es un divisor Entonces esos son los divisores que tiene 60 Entonces ya tengo los divisores de cada uno de los tres números A mí lo que me piden es cuáles son los divisores comunes Cuáles se repiten básicamente Por ejemplo, el 1 se repite en todos, ¿no? El 1 es el divisor de los tres números El 2 también se repite en todos El 4 también se repite para los tres números, ¿no? 4, 4 y 4 También se repite El 5 no está en todos El 6 tampoco está en todos El 8 tampoco El 10 tampoco El 12 tampoco El 24 tampoco Entonces esos son los divisores comunes ¿No? En este caso decimos Los divisores comunes ¿Sí? Los divisores comunes De 24, 40 ¿No? De 24, 40, 60 Los divisores comunes son solamente 1, 2 y 4 Esos son los divisores comunes 1, 2 y 4 Bien, esa sería entonces nuestra respuesta Ahora, si hubiésemos utilizado el máximo El MCD Si hubiésemos utilizado el MCD El máximo común divisor También podríamos haber llegado a esta respuesta Ojo, con el máximo común divisor También ponemos 24 Colocamos 24 ¿Sí? 24, 40 Y 60 Con el máximo común divisor También llegaríamos a esa misma respuesta Colocamos una línea Y vamos a hallar el máximo común divisor ¿Qué es lo que tienen todos en común? Por ejemplo, todos tienen mitad Mitad de 24 12 Mitad de 40 20 Mitad de 60 30 ¿Qué más tienen en común? Otra mitad ¿No? Mitad de 12 ¿Cuánto sería? Sería 6 Mitad de 10 Mitad de 20 es 10 Y mitad de 30 es 15 Y ya no tienen nada más en común ¿No? Eso es todo lo que tienen en común Bien Y nosotros también podemos considerar el 1 Pues ¿No? Porque todos son divisibles entre 1 Entonces tendríamos 1 2 Y 2 por 2 4 ¿Sí? Entonces esos serían los divisores Esos serían los divisores en común que tienen 1, 2 y 4 Bien Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!